ProSombra es una empresa comprometida con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, brindando artículos como shooters, permas, toldos y cortinas de interior de excelente calidad y un servicio personalizado con dos años de garantía en piezas y servicios. Además trabajamos con materia prima europea. Todos nuestros artículos pueden ser automatizados. Para cotizaciones llamar al 809-797-0426 o al WhatsApp 829-942-0616 o visitar nuestras redes sociales gerenciaprosombra.gmail.com y prosombraservice.gmail.com Atenciones personalizadas. ProSombra, ingeniero Wallace González, gerente general. En ProSombra le damos un toque de modernidad y distinción a tu construcción. ProSombra, líder en instalación. ¡Doccial Family! Saludos familia, bienvenidos sean todos al análisis jocoso, el entretenimiento, la información. Todo aquí en el análisis como debe ser. Que te recuerda que estamos aquí gracias a Crédit Más Esper, Crédit Más Esper, los cirujanos del crédito, que si tienen mal crédito en Estados Unidos, ellos te lo enderezan, te lo arreglan y a buscar cuartos. Se ha dicho cómo debe ser, porque allí es con crédito, no con cuartos. Con buen crédito lo tienes todo allá. Llama fácil al 646-828-6000. 646-828-6000, Crédit Más Esper. Bueno, una compañía de Rafael Matos. Aquí está ella, dinámica, madre hermosa, frintúa, la loma. Pero te ves linda, te ves con el respeto que tú te mereces, y respeto se merece a tu esposo, como debe ser. Y la mujer mía también merece el respeto. Es una mujer hermosa. Mira los cuatro dedos de la mano, coge la frente mía. Jesús Santísimo, Señor Padre Eterno. ¿Qué es esto, Papá Dios? Ocho dedos de la mano. No, 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 no. No hay forma. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que aquí se mueve más grande la frente. O sea, Manolo, se puede decir que la loma se gana la vida de ella con el sudor de su frente. Con el sudor de mi frente. Y una mujer frontal. Frontal. No, pero feliz, feliz. Otro encuentro más. Qué bueno que estemos aquí. Que conectemos con toda esa gente que siempre nos escribe en las redes sociales. Mira, no le hagas caso, mamora. Que tú, ¿qué? Tú, ¿qué? Yo tú sabes que la gente nos hace ese feedback a través de las redes sociales. Y qué bueno que estén con nosotros aquí en Manolo Zuna de G. Como debe ser, aquí está el cronista, el maestro, el rey del super chat, el mundial, mamora. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Te quedó algo, Manolo? El contenido. Agrégale. Manolo. Yo me agrego cada vez más títulos y no me cabe todo en una presentación. Papá Dios. Sí, pero es uno de los más importantes, de los títulos más importantes. Ese es el contenido real. Orgánico. Lo mismo. Adelante, interlacional, dele. Sí, súper contento. Ahora ya en mi hábitat, en Santiago. Mucha gente me escribe. Me felicita, mamora. Gracias, ya que está más cómodo ahora en tu hogar, al lado de Elena, al lado de tus hijos. Y aquí estoy hasta morir ya para que sepan lo que resta de tiempo de vida. Lo voy a echar aquí el pleito aquí en mi hogar, en el estudio que está instalado aquí ya a Donitivichow. Para yo me levanto de la cama y de una vez estoy a un paso, estoy en el estudio. Así que gracias a todos los espectadores que me han apoyado, a Manolo que me ha apoyado, también a Loba, que creyó en este proyecto, que se ha dejado desdoblar, que se ha dejado decir hasta cuero. Bueno, escúchame, escúchame, yo por la impresión, pero fue algo real y ya yo lo he ido edificando, lo he ido simplificando para parecer más elegante. Así que gracias de verdad a todos. Quiero recordarles, señores, que hoy anunciarles más que recordarles primero dos, tres cosas importantes. Primero que hoy es el estreno en todas las salas de cine del país de rango de honor. Hacía mucho que yo nací un papel dramático, una película dramática. Y ahí estamos haciendo de un dañado, de un dañado estamos haciendo ahí en rangos de honor. Vayan a verle una película humanamente válida para todos. Pero hoy también entonces tenemos en Politiqueando RD. una de las pocas entrevistas que me sorprende y que me chocó y que me estremeció. Juan Esteban, la dolorosa vida de Juan Esteban. Ay, sí, te lo creo. Guau, guau, guau. De verdad, señores, de verdad. Pocas veces en una entrevista a mí se me aguan los ojos. Cuando Juan Esteban narra en esa entrevista que ustedes van a ver hoy en Politiqueando lo que ha sido su vida. La parte que ustedes no conocen, yo no conocía y no conocemos de Juan Esteban. Yo la conocí ella. Ah, bueno, pues la tienen. Es desgarrador lo que Juan Esteban te cuenta de su vida, de cómo es su vida, cómo fue su vida privada, su vida cuando confesó su preferencia en la familia, lo que pasó con la vida de Juan Esteban, la dolorosa vida de Juan Esteban. No te la pierdas hoy en Politiqueando RD. En cambio, el domingo vamos a presentar a las seis de la tarde un Politiqueando RD, primera pastora que yo me la gozo de principio a fin en la manera como ella predica la palabra. Ustedes se la van a gozar. Ella es Telma Constant, hija de Magi Constant, que murió, que era un periodista, un comunicador que trabajaba con Julito Jacín. Ella está con nosotros. Ella es muy conocida en las redes, en las redes ya dando consejos a través de la palabra de Dios. Pero usted te lo goza, o sea, para que se divierta muchísimo con pocas veces. Se van a divertir este domingo a las seis de la tarde. Telma Constant en Politiqueando RD. Vamos, hermano. Pero, 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 algo importantísimo. Manolo que estaba cumpliendo con el banco de reservas hace unos minutos y me dirigía ya a cumplir, tú sabes, a pagar las deudas, la tarjeta y la cosa. Y la recesionista que está ahí, la que ordena, la que le da el tique a uno, o sea, el número. Para, para servicio al cliente. Ella dijo, no menciona mi nombre, mamola, pero dímela, Manolo, que soy bien seguidor de él. Que no te olvides, yo en el primer contenido. Va, así que para la recesionista del banco de reservas, sucursal banco de reservas en El Dorado, aquí en Santiago, ahí está dedicado todo el contenido de hoy. Bueno, pues, mi cariño para ella, gracias, 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 gracias. Que ese es mi banco, mi banco, banco, banco de reservas, el banco de todos los dominicanos. Y ese es mi banco donde yo ahorro y todo. Mi banco. Ah, sí, ahí están todos los cuartos tuyos, ladrón. Tienes coño un paquete que no cabe en mano. Par de estero bacano tiene ahí, Manolo. En Guille, en Bacanera y en Guille. Y el banco de reservas se presta más a apoyar a Manolo, él guardando todo ahí y apacochando todo su cuarto ahí. Yo no sé para quién es. Al familia, mi familia, mis amigos, compañeros, para todos, para la gloria de Dios. Amén. Miren, honguito, ustedes saben que corrió la noticia como pólvora y así fue que fue liberado. Fue liberado. Pues ocurre que yo hablé con el abogado de él, José Martínez Brito, mi amigo, mi hermano José Martínez Brito, de quien también tenemos otra noticia, pero en este caso la de honguito. Pues fue liberado. 300 mil pesos de multa, presentación periódica e impedimento de salida. Esa fue una noticia. Y esa noticia está moriendo. Ahora la noticia de hoy, la que ha corrido hoy, hoy jueves con dura, es la noticia, de que ahora las presentaciones de honguito serán a medio millón de pesos. A medio melón. Mírenlo ahí, el manager de él, que una gente le preguntó, mira, quiero contratar a honguito. Bueno, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, el post. Medio melón por honguito. O sea, honguito ahora va a salir más caro, más cotizado. Entonces él va a ser más cuarto después de la... Loba, háblame de eso. Tú que quieres una fecha con honguito. Y ella, ahí es bueno que comienza, porque ella es responsable de que honguito sea... No, mi amor, ¿por qué no podemos ser mezquinos? Papi, recuerda que honguito estaba pegado feo mientras él estuvo guardado. Honguito estaba pegado feo mientras él estuvo guardado. Entonces, por obvias razones, señores, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo espero que el comportamiento de ahora de él, verdad, sea distinto. Porque ciertamente hacía cosas que no estaban correctas. Pero tampoco se le puede quitar de que el tipo tiene una gracia, tiene una luz. O sea, que es lo mismo que ha pasado. Han querido hablar de Yailin. Es lo mismo que han querido hablar de otros muchos nuevos talentos urbanos. Que mucha gente dice, coño, pero ¿qué es lo que estamos apoyando? Mi amor, es que uno tiene una esencia y tiene una luz. Que eso no te lo va a quitar. Ni todos los comentarios negativos del mundo. O sea, nosotros podemos ir misa. La dañada, nosotros la hemos criticado de todas maneras. Y a nivel internacional, aparte del trabajo, obviamente, que hace su relacionista público, la jeva tiene una luz. O sea, lo que Dios te puso a ti, eso no lo va a quitar ni el comentario mío, ni el de Mamola, ni el tuyo, Manolo, ni el del que dé su maldita gana de decir que son una mierda de artistas. Al final, vienen seguidores. Entonces, aunque el precio está un poco exagerado, ciertamente, vamos a poner las cinco primeras fiestas, depende de las localidades donde él vaya a tocar, porque me imagino que ese precio en Santo Domingo no va a ser el que va a estar. Porque en Santo Domingo nadie le va a dar medio millón de pesos a un guito. Eso es que se saque eso de la cabeza. Los campesinos, o sea, lo de aquí, lo de este lado, nosotros, lo del Cibao, son los que regularmente podemos pagar ese tipo de cantidad. Porque si tú te pones a verificar cuánto cuesta un artista en Santo Domingo y cuánto cuesta un artista cuando viene aquí al Cibao, los precios son exageradamente distantes. Es para acá que ellos se aprovechan cuando tocan para acá para el Cibao. Pero es que eso va a ser relativo. Ojalá que él tenga buen comportamiento para que justifique esa cantidad exuberante de dinero que ellos están pidiendo. Y que haga un buen show. Que no vaya con un DJ y un doble boy y ya. Porque ese es el problema. Porque tú dices, bueno, yo le voy a pagar medio millón de pesos, pero tú me vas a dar un show. Porque, por ejemplo, si la perversa a mí me pide 300, 400 mil pesos, yo a la perversa se lo pago. Porque la perversa, porque vale la pena. Pero un guito que no me vaya, de que con un DJ y un doble boy y ya. Bebe con un show. Y yo te lo pago. Veis, hermano, lo que te dije. Mientras los artistas encuentren borregos así, o borregas como la loba, que ella hace declaración, si la perversa me pide 1.300 mil, yo lo pago. La perversa me puede a mí amarrar con una soga y no me lleva al escenario donde ella está cantando. A mí. Porque tengo criterio. No, tú hablas. Escuche callada. Escuche que yo me mantuve calladito escuchando toda tu mierda. Espérate. Y escúchame que te lo diga. Porque es que por gente como tú, Loba, es que estamos podridos de esta sociedad. Porque cómo es posible que Honguito se despache hoy que le da libertad a Manolo y a los espectadores. Dice que pidiendo ya medio millón de pesos por una presentación. Ahora es bueno que Honguito diga, ay, se quedaron mudos. Sí, la frase que él dice, se quedaron mudos. El hueso. ¿Eh? ¿Cómo fue? El huesazo. El huesazo. Así mismo. El hueso se queda en uno todo. Así mismo. Tú pensé en el hueso con Honguito. Ahora, por hacer, por hacer un monstruo, crear este tipo de monstruo y no solamente Honguito, muchos artistas. Porque mira, ahí está Manny Cruz. ¿Qué Manny Cruz? Ha dado todo, coño, todo lo que tiene como talento. Y le ha ido bien. Y le ha ido bien. ¿Qué le ha ido bien? Le ha ido mejor que Roche, que estuvo preso. Y salió. ¿No le fue mejor que Roche? ¿No le va a ir mejor que Honguito? No, él le está yendo mejor que Roche, porque él no. Él tiene una carrera limpia. Es que eso es relativo. Es que eso es relativo. Oye, una marca, una marca no va a contratar a Roche. Lo va. Lo va. No hable más. Cállate esa trapo boca. No hable más. Que a ti no te corresponde ahora. Solamente escucharme a mí. Yo te escuché. Oigan bien, oigan bien. Estamos en esta sociedad que da pena. Y los culpables son gente como la Loba, que la cojo de ejemplo, que se van a una cabina, se pone un audífono, Manolo. Y yo quisiera que tú veas que se crecen presentando un tema de que es Honguito. Me la subió, 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 me la subió. Me la subió, me la subió, me la subió. Es una perrita, no, es viralata. Oye, mírala ahí. Entonces, Manolo, no hay norte para nosotros, no hay salvación, Manolo. Manolo, para decirte honradamente, honestamente hablante, esto se jodió. Porque un Honguito, un Honguito, un delincuente, porque acuérdense que un Honguito es un delincuente, ¿verdad? Un delincuente porque delinque, ¿verdad? Dices tú que él es un delincuente, dices tú que él es un delincuente. ¿Y qué dice la ley, Azarosa? ¿Qué dice la ley? Lo de él no fue por estar robando, ni por... ¿Por qué mató? Coño, porque mató. Y escúcheme el coño, porque mató. Es un delincuente. ¿Tú sabes qué circunstancia? ¿Hay delincuente con saco y corbata y nadie dice nada en este país? Manolo, ya para yo cerrar mi punto, pues yo me mido, pues no la loba que habla y se va hasta el fin. Déjame cerrar. Ahora, lo único favorable de la libertad de Honguito, ¿cuál es? De que el Intran va a trabajar más cómodo ahora. Porque la gente va a salir menos a la calle, los que tienen vehículos salen menos, se van a cohibir de ir menos a los supermercados, porque con Honguito en la calle suelto, hay que tener cuidado. Cuidado, cuidado. A propósito de eso, él dijo, entre otras cosas, primero que le daba las gracias a Santiago Matías, que le dio seguimiento, que le da las gracias a su abogado, Martín Ebrito, una combinación, ¿no? Martín Ebrito se va de donde lo foco y resulta que los dos prácticamente se unen para sacar a Honguito. Cosas de la vida. Sí, dos ratreros. Ebrito y Santiago Matías son dos ratreros los dos que se ponen a apoyar y a la gama de Liga. Yo fui abogado. Escúchame. La jata de moralista. Bueno, me provocaron. Me provocaron. Yo fui abogado. Yo, con el principio que yo tengo. Y si Honguito me llama a mí para que yo le sirva como jurista, oye, y yo no, yo te puedo mandar cinco años más de cárcel. Si a ti te pagan tu cuarto, tú defiéndete al diablo. Déjate de jablador. Sí, te pongo un ejemplo, Azarosa. Te pongo un ejemplo. Santiago Matías me estaba dando un millón de pesos a mí. Me estaba dando un millón de pesos. Jablador. Y tú no vas a aceptar ir con un apartamento y un millón de pesos. No seas hablador, mamola, por favor. Loba, Loba, no te digo, no te digo, y es la semilla y escúchame. No, pero no, por favor. No, 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 Manolo. Manolo, de verdad, honestamente, sí, estoy. Porque es que ella quiere hacer contenido, Manolo. Manolo, ella quiere hacer contenido, Manolo, para llamar la atención, pero con vaina de tú, de mi creación. Es que estas habladores, ¿tú? Oigan, yo sé, oigan, yo sé. Manolo, para no faltarle respeto a Loba. Manolo, para no faltarle respeto a Loba, cambia de contenido, cambia de... Oigan, Manolo, no, no, Manolo, pero espérate. El que está diciendo incongruencias y habladurías es él. Y yo sé la que está haciendo contenido. Oigan, oigan, qué maldita vaina es. No sé, tú estás dando a entender, Loba, que el internacional no es un acaudalado. Mi amor, es que no es... Es que yo te voy a decir a ti, si Santiago le ofrece esa cantidad hace rato que él se hubiese trajado, porque cómo él se fue para Donnie, sin mi Juan. Él se fue sin mi Juan, para Donnie. Yo no soy como... Que Santiago le ofrece un apartamento igual. ¿Quién va a decir que no? Coño, mamola, pero respeto, por favor. Loba, yo no soy como tú, que te dejaste llevar, te dejaste contratar por una teta. Yo no, yo tengo... Yo tengo... Yo tengo, oye, principio. Pero es su esposo, hermano, es diferente. Su esposo no tiene nada de pecaminoso. Manolo, ando. Ok, vea el supermercado con principio. Vea el supermercado con principio. Y tú ahí le vas a decir, mira, yo voy a comprar este arroz, esta habichuela, esta carne, este pan y este huevo. Y como yo soy un hombre con principio, aguántame ahí. Es verdad. Es temor. Hay que hacer su diligencia. Mira, yo puedo estar estancado con el carrito ahí pasado de la cuenta en el supermercado y le tiro, le tiro un chá, Manolo. Manolo, Manolo, estoy cogido aquí. Necesito cinco mil pesos para yo pagar la cuenta. Y Manolo te deja en azulito. No, de una vez le transfiero. Ah, Manolo, Manolo puede ser tacaño, pero es cumplidor con la respuesta. No, 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 yo no soy tacaño, bro. Miren, yo nunca, miren, en eso se la voy a dar. Señores, se supone que uno cobra del 30 al día 5. Es el rango de la gente que cobramos mensual. Manolo paga lo 20, lo 21, lo 22, lo 26. Siempre 10, 15 días antes de lo que le toca que uno cobrar. Yo no estoy diciendo con eso que Manolo es responsable, pero no se ha hablado, mamola, porque al final cada quien tiene que hacer su diligencia y no es verdad que tú vas a, a cada vez que vas para su mercado va a estar quedado y va a estar llamando a una gente para que te ayude a pagar una cuenta. Negativo, amor, tú tienes que hacer su diligencia. Bueno, muéveme la noticia, Manolo, pues si te llevas de esta, mira. Bien, ocurre que Rafa Rosario lo tumbaron. Vamos a ver la denuncia de Rafa Rosario. Adelante. Vimos nuestra visita a la propiedad con el propósito de interponer una querella contra la cooperativa Co Herrera por abuso de confianza contra el señor Rafa Rosario. Él hizo una inversión y nosotros hemos reclamado la inversión que se trata de un certificado de financiero. Ahí lo vimos a Rafa Rosario, confió, dicele un amigo, un amigo que le dijo en la cooperativa de Herrera, bien, hay una Co Herrera, dice Rafa Rosario, él fue, depositó 10 melones, 10 melones, 10 millones de pesos, y tú sabes que hay una, eso no es raro porque hay toda una camada de ladrones, hay uno que se llama Erickson Abel Gómez, un ladronazo, Erickson Abel Gómez, Erickson Abel Gómez, un ladrón, y ha estafado un grupo de gente, no, no, con nombre, Erickson Abel Gómez, un ladrón que estafa a la gente haciéndole creer, depositas un dinero, plazo fijo, él te paga lo primero, y después así, ¿qué? y te paga, ese es un mantequilla, un ladrón, ese es otro mantequilla, que andas huyendo, se ha encondido, tú sabes que aquí es fácil, el que roba mucho, es fácil que se enconda, lo pueden ver todos los días y no lo encuentran, ese ladrón, pues bueno, Erickson, se llama Erickson Abel Gómez, un tremendo ladrón, cuidado, no, de verdad, responsable, un ladronazo, que está tumbando gente, sigue encondido, y robando, ahora formó otra empresa para engañar a más gente, miren, entonces Rafa Rosario, fue tumbado con 10 millones, 10 millones, Manolo, 40 fiestas, Manolo, ay, ay, diablo, y trasnocha, ¿sabes lo que Rafa, lo que Rafa tenía que hacer, ay, ay, para ganar ese toso cuarto, para que se le den ese tumbe, diablo, eso es grande, diablo, y él me encanta, el que me encanta, uy, te va a dejar de encantar, porque, porque les robaron 10 millones, no, 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 él está diciendo eso, digo, partiendo de lo que es la denuncia que dice, me encanta como artista, me encanta su personalidad, me encanta eso, y que, yo siempre he dicho, en el dinero, para el dinero, tú no, uno no debe ser amigo de nadie, porque es que el dinero es traicionero, el dinero hace que la gente traicione, y cuando tú vas a hacer negocios con un amigo, con un compadre, con un familiar, con lo que sea, si usted no tiene una solvencia, algo que usted firme, un documento, un abogado de por medio, no lo haga solo, sin nada de eso, que ahora, mi amor, el más lindo, por 10 pesos, mi amor, te vuela la cabeza, bueno, sí, eso me da, miren, por otra parte, el hecho de que, vamos a ver un corte, donde vemos a Cris, Lebrón, y a La Ros cantando, adelante, veamos, hoy me desperté y vi que, quiero dormir otra vez, hoy me desee pensando, lo rico que me lo hacía, no daría, un cortecillo ahí, es un buen indicio, para que Mamola nos hable, oye, tanta noticia buena, que tiene Manolo, y lo que me dice Manolo, y que Cris Lebrón, y, ah, usted es maldito hipócrita, yo voy a perder mi tiempo, así que Cris Lebrón, tú eres un fucking hipócrita, loco, porque tú estabas acabando ahorita un guito, te están presentando, dos gente que cantan bien, que tienen talento, que tienen voz, pero, y oye con lo que tú saltas, es que me gusta, tenemos un entorno, un patio aquí, que es un patio, que espera de nosotros, ese bate bate, para Manolo, hice despacharse, así que Cris Lebrón, y, y la Ross por allá, pero hermano, usted está desactualizado, los dos son dominicanos, pero, pero que, estamos hablando, estamos hablando, tú tienes ese guión, en ese bendito guión, que tú tienes ahí, tú tienes, que se te van a quedar, porque estás jodiendo, con la Cris Lebrón, y la Ross, usted es un hipócrita, pero oiga bien, mire el valor, que tiene eso, ocurre, que la Ross, tiene un problema, con su disquera, para que aprenda, lo que es actualidad, entonces, que sucede, que, cuando hizo su espectáculo, Arcángel, presentó, a la Ross, ahí, Arcángel, es el dueño, de la figura, de Cris Lebrón, Arcángel, después fue una entrevista, y dijo, caramba, con tanto talento, y la disquera, no la suelta, él le pidió, a la disquera, que la soltara, y que él, la iba a filmar, después de eso, el super Kenny, llama y dice, vamos a sentarnos, para explicarte, por qué es, que nosotros, a ella, la tenemos igualdad, ella incumple, y yo, y yo le dijeron eso, después ella sale, y dice, no es así, que me den mi libertad, y yo hace mucho, que no me liquidan nada, yo no voy a estar trabajando, de balde, entonces, cuando, no se ha aclarado, que a ella, se le diera su libertad, y la vemos grabando, con Cris Lebron, con Cris, que uno debe suponer, que ya, que ya el cangel hizo así, que ya contrató a la muchacha, y que la muchacha, va a tirar para adelante, ojalá que sea así, en verdad, ojalá, porque de lo contrario, ella aparece, y, si no tiene la libertad, de la disquera, no puede aparecer, los créditos del disco, y, por consiguiente, no puede cobrar eso, y la disquera tendría, y la disquera, en ese caso, tiene, un caso plausible, de demanda, es una parada, oye, oye ahora, oye, porque yo critico eso, acuérdate, Manolo, Manolo y Loba, es que nos están, utilizando como borrego, porque es lo que quieren, catapultar la carrera, el relanzamiento, del arroz, si o no, y nosotros, estamos, servimos de plataforma, de pendejo, porque no nos dan un chelo, estos azarosos artistas, y nosotros, le preparamos, la plataforma, la base, es que justifica su ignorancia, él no conoce, la situación, es que me amó, lo de él, una cosa fuerte, oíste, Manolo, Manolo, ahora, si tú eres inteligente, niega, niega, que yo, tú te atrevas a negar, que yo estoy, fuera del carro, tú te atrevas, tú te atrevas a decir, que no está, en esta noticia, si estás fuera del carro, no, 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 que lo están utilizando, con lo del arroz, le están dando larga, Manolo, eso en otra ocasión, puede ser, pero en esta no parece, no parece, coño, no, lo que no parece, los años que tú tienes bregando, me encanta, porque eso te pasa por hipócrita, ni eso sabes, aquí, el análisis de Ocoso, diablo, cuando se pone mejor, coño, que este hombre viene, para la vaina, pero,